El presidente Luis Abinader asistió al inicio de la construcción del Hotel W Punta Cana en Ubero Alto a desarrollarse por el grupo Punta Cana, Mac Hotels y Marriott International. Una de las obras más grandes en materia de salud que el presidente Luis Abinader realiza, así definió la vicepresidenta Raquel Peña la construcción del Hospital Regional San Vicente de Paul en Duarte San Francisco de Macorís durante un recorrido de supervisión junto con el ministro del MIVET, Carlos Bonilla. El Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior y el Instituto Nacional de Migración firmaron un convenio para cooperar en el desarrollo de capacidades de investigación y elaboración de estudios relacionados con los dominicanos residentes en el extranjero. ¡Gracias!